Ay, aún no me la creo, estoy muy feliz, muy contento. Hace dos días se cumplen seis años del aniversario autoso de mi abuelo. Y hoy, abuelo, quiero decirte que dondequiera que estés, esta Copa Junior, nuevos valores, va dedicada para ti, para ti, abuelo, dondequiera que estés. Y te lo dije y te lo repito, este nombre en el Consejo Mundial de Lucha Libre le vuelve a dar brillo y este nombre se va a conocer a nivel mundial. Soberano, Sansón menciona que le gustaría una rivalidad ¿A ti te interesa también comenzar una rivalidad en frente del Dinamita? Claro que sí, ya lo dije, que Soberano y yo no están dando problemas de retos. Misterio, Sansón y yo no es uno de ellos, los Dinamita. Ahí está el apuntado en el camino. Son los dignos rivales, vienen muy fuertes, vienen empujando fuerte. Y a Soberano y yo no les gustan ese tipo de retos. Que me hagan sufrir, que me hagan sudar y que hagan vibrar a todo este público. Y claro que sí, Sansón, a la hora que quieras, está la máscara, un mano a mano. Lo que tú digas, estoy a la orden, señor. Hoy fue una lucha donde no te guardaste nada, Soberano. Cuando sacaste todo tu reportaje, ¿no? Mira, creo que el Soberano y yo guardaba siempre pequeños movimientos, no para cuestiones especiales. Hoy fue una de ellas. Hoy tenía al Soberano que lo tenía que brillar. Y aquí está el resultado. Campeón de la Copa y unión. Y vengo por más. Ese campeonato, no sé cuándo toque, el ligero, el welter, el que sea. Pero ese campeonato va a estar a la cintura de Soberano y unión. ¿Qué es más dulce, la Copa o escuchar a la Arena México corear tu nombre? Ay. Sin duda alguna, esto es lo que estaba buscando en mi carrera. Estaba buscando los triunfos. Ya se dio uno. Y hoy me llevo el cariño y el recorso del público. Y creo que esos aplausos, esos son los que llenan al luchador. Esto los guardo aquí. Y gracias al público de la Arena México por hoy correr ese nombre de Soberano. En el bloque A de la eliminatoria despachaste a un dinamita. En la final, ahora a otro. Te estás echando varios nombres encima, pero es una señal de que estás haciendo las cosas bien en el Consejo Mundial. Sí, así es. Ya lo voy a derrotar a dos de los dinamita. Me faltan dos. Voy por ti, forastero. Y también, ¿por qué no? Por más que el año 2000. Por los cuatro. Vengo por todo. Y aquí está el resultado. Hoy vieron que el Soberano Junior no es hablador y viene por todo.